Imagínate que retrocedes en el tiempo, pero no unos cuantos siglos, ni siquiera unos miles de años, ¿no? Hoy viajamos 1,5 millones de años atrás a un mundo donde los humanos aún estaban en plena evolución, descubriendo cómo sobrevivir, cómo fabricar herramientas y cómo aprovechar los recursos a su alcance. Pero aquí viene lo increíble, hasta ahora. Se creía que en esa época solo usaban piedra para hacer herramientas. Sin embargo, un nuevo descubrimiento en la garganta del Dubái, en Tanzania, ha cambiado por completo lo que sabíamos sobre nuestros ancestros prehistóricos. Un equipo de investigadores con el apoyo de la Fundación Palark y el Consejo Superior de Investigación, ERC, ha encontrado pruebas irrefutables de que los homínidos de hace 1,5 millones de años fabricaban herramientas de hueso de manera sistemática. No eran solo fragmentos rotos por casualidad ni huesos usados como palos improvisados, no, no. Estamos hablando de herramientas elaboradas, talladas con precisión y creadas con una intención clara. Y esto adelanta en más de un millón de años la aparición de la tecnología ósea compleja. Para que te hagas una idea, este hallazgo reescribe por completo nuestra línea temporal de la evolución tecnológica. Es como descubrir que la imprenta de Gutenberg se inventó en la antigua Roma. ¡Alucinante! Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? ¿Y qué nos dice sobre la evolución de la inteligencia humana? Acompáñame porque lo que vas a descubrir hoy podría hacer que veas el pasado con otros ojos. Bienvenido al canal de la Fundación Palark. Soy JJ Priego y aquí exploramos los descubrimientos arqueológicos más interesantes de todo el planeta. ¡Vamos allá! Primero debemos situarnos en contexto. Hace 1,5 millones de años, los primeros humanos estaban en plena transición entre dos grandes tradiciones tecnológicas, el oldubayense y el achelense. El oldubayense es el conjunto de herramientas de piedra más antiguo del que tenemos registro, caracterizado por la fabricación de herramientas muy simples, como cantos rodados golpeados para crear bordes afilados, pero con la llegada del achelense. Nuestros ancestros desarrollaron herramientas más complejas, como hachas de mano. Sin embargo, siempre se creyó que esta transición tecnológica solo involucraba la piedra. El hallazgo en la garganta del oldubay demuestra que los homínidos también estaban experimentando con el hueso, y lo hacían aplicando técnicas de talla similares a las de la piedra para fabricar herramientas. Este increíble descubrimiento tuvo lugar en un yacimiento llamado Complejo T69 Frida Liki Korongo, conocido como FLK en el West Tanzania. Y entre 2015 y 2022, los arqueólogos excavaron 7 trincheras en esta zona, revelando un conjunto arqueológico excepcionalmente bien conservado. Se encontraron más de 10.900 herramientas de piedra y más de 9.400 fósiles de vertebrados, muchos de ellos con marcas que evidencian actividad humana. Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de 27 herramientas de hueso, con claras señales de haber sido talladas intencionalmente. Y estos huesos no son cualquier cosa, ¿no? La mayoría provienen de animales enormes, como elefantes o hipopótamos. Los homínidos no solo los usaban, sino que los seleccionaban cuidadosamente y aplicaban técnicas de talla avanzadas para darles forma. Y ahora que sabemos que estos homínidos estaban fabricando herramientas de hueso hace 1,5 millones de años. La gran pregunta es, ¿para qué las usaban? Si pensamos en herramientas de hueso más recientes, como las que aparecen en el Paleolítico Superior, vemos que muchas se usaban para fabricar ropa, pescar o incluso cazar con lanzas y flechas. Pero estas herramientas de Old Dubai son más antiguas, más antiguas que cualquier otro hallazgo similar, así que su función no era tan sofisticada. Sin embargo, las pistas están en los propios huesos. Como te digo, uno de los datos más llamativos es que muchas de estas herramientas estaban hechas con los huesos largos de elefantes e hipopótamos, lo que significa que eran grandes y pesadas. Algunas alcanzaban hasta 38 centímetros de largo, lo que las convierte en herramientas realmente masivas. Además, los investigadores han identificado patrones repetitivos en la manera en que fueron talladas. Por ejemplo, se creaban muescas profundas en la parte media de algunas herramientas, lo que sugiere que podían haber sido diseñadas para ser sujetadas con más facilidad. Pero lo más sorprendente es que muchas de ellas tienen marcas de impacto y fracturas en las puntas, lo que indica que fueron usadas en actividades de percusión y compresión. En otras palabras, estas herramientas servían para golpear y romper cosas. Y claro, esta ya digo, cambia completamente la manera en que entendemos la evolución de la tecnología humana. Hasta ahora, la producción sistemática de herramientas de hueso solo se documentaba en el HLense europeo hace unos 400.000 años, pero aquí estamos viendo lo mismo un millón de años antes en África. Y todo esto nos lo explica muy bien Ignacio de la Torre, investigador del CSIC en el Instituto de Historia y codirector de la excavación. Hasta ahora se pensaba que los seres humanos no habían comenzado a trabajar el hueso de manera sistemática hasta hace en torno a más o menos medio millón de años. Sin embargo, nuestro hallazgo confirma, demuestra que hace un millón y medio de años, es decir, un millón de años antes de lo que se pensaba, los seres humanos habían comenzado ya a trabajar el hueso de forma intencional, sistemática y con el objeto de producir herramientas que pudieran luego ser usadas en otras actividades. Tenemos que pensar que hasta este momento la relación de los seres humanos con otros animales se fundamentaba en básicamente tres cuestiones. Bien eran presas de otros animales, de carnívoros que cazaban a los seres humanos, bien estos animales eran competidores porque los humanos competían con, por ejemplo, los buitres o las hienas por acceder a los recursos que otros animales habían obtenido, habían cazado, o bien los animales eran simplemente una fuente de proteínas para los seres humanos. Sin embargo, nuestro hallazgo demuestra que hace un millón y medio de años los seres humanos empiezan a ver a otros animales también como una fuente de materia prima, como una fuente de posibilidad para obtener recursos tecnológicos, no sólo alimentarios. Y lo que nos dice todo esto es que los homínidos de Dubái no sólo eran buenos tallando piedra, sino que también sabían aprovechar el hueso para fabricar herramientas con una función específica. Y esto demuestra que la inteligencia tecnológica no apareció de la nada con nuestra especie. Nuestros ancestros ya estaban experimentando con distintos materiales, adaptándose al entorno y transmitiendo conocimientos, lo que es clave en la evolución de la cultura humana. Y aquí viene la parte más interesante, ya que esto implica un tipo de pensamiento avanzado. La fabricación de herramientas de hueso requiere varias habilidades cognitivas. Primero, reconocer que el hueso puede ser usado como una herramienta y no sólo como un desecho tras la caza o el carroñeo. Y luego, saber cómo romperlo y darle forma, aplicando golpes precisos con otra herramienta, probablemente piedras. Y en tercer lugar, tener una idea previa de cómo debería verse la herramienta terminada, lo que indica un cierto grado de planificación. Y por último y no menos es importante transmitir ese conocimiento a otros, porque estos patrones de fabricación no aparecen por casualidad. Y todo esto significa que los homínidos que hicieron estas herramientas no eran simples supervivientes, sino que tenían una cultura tecnológica propia, con conocimientos que se transmitían entre generaciones. Pero espera, ¿esto no era exclusivo del Homo Sapiens? Pues aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hasta hace poco se pensaba que sólo los humanos modernos y algunos neandertales habían desarrollado un pensamiento lo suficientemente avanzado como para fabricar herramientas especializadas en diferentes materiales. Pero este descubrimiento en Old Dubai sugiere que nuestros ancestros directos ya estaban haciendo esto mucho antes de lo que imaginábamos. Y no estamos hablando de Homo Sapiens, sino de homínidos mucho más primitivos, probablemente Homo erectus o incluso especies anteriores. Y esto plantea una pregunta aún más grande. ¿Y si la capacidad de fabricar herramientas complejas no fue una invención de nuestra especie, sino una tradición que venía de mucho antes? Entonces, recapitulemos. Hace 1,5 millones de años, en la garganta de Old Dubai, un grupo de homínidos ya estaba fabricando herramientas de hueso de manera intencionada y sistemática. Sabemos que estas herramientas eran grandes, pesadas y diseñadas para golpear o romper cosas. También hemos visto que esto implica un pensamiento avanzado, planificación y transmisión de conocimientos. Pero aquí viene otra gran pregunta. ¿Cómo sabemos que estos huesos fueron tallados por homínidos y no simplemente rotos por otros factores naturales como la acción de carnívoros, pisoteo o fracturas por el peso de los sedimentos? Aquí es donde entra en juego la ciencia forense de la arqueología, la tafonomía. Porque cuando un hueso se rompe por causas naturales, las fracturas siguen ciertos patrones predecibles. Por ejemplo, un hueso pisoteado por un elefante o arrastrado por una corriente de agua, se rompen fragmentos irregulares y sin marcas específicas de impacto. Por otro lado, cuando un carnívoro mastica un hueso, deja huellas de dientes muy características, con perforaciones en los extremos y marcas de arrastre. Pero los huesos del complejo T69 muestran algo muy diferente. Para empezar, las marcas de impacto alineadas en los bordes, que indican golpes controlados en un mismo punto. Y luego los negativos de extracciones, que se producen cuando se golpea un material con una herramienta para darle forma. Y estas marcas son idénticas a las que se encuentran en herramientas de piedra talladas. Y hay superficies frescas en los bordes de las fracturas, lo que indica que los huesos fueron trabajados antes de fosilizar, cuando aún estaban en buen estado. Además, las herramientas fueron halladas en el mismo nivel estratigráfico, lo que indica que todas fueron creadas en el mismo periodo de tiempo. Y no son casos aislados. Es decir, no estamos ante huesos rotos al azar, sino ante un conjunto de herramientas fabricadas siguiendo un patrón claro. En este punto podrías estar pensando, si los homínidos ya fabricaban herramientas de piedra, ¿para qué iban a necesitar herramientas de hueso? Y aquí es donde todo se vuelve aún más curioso, ya que la elección del material para fabricar herramientas depende de la función que van a cumplir. La piedra es dura y afilada, perfecta para cortar carne o trabajar madera. En cambio, el hueso es más ligero, flexible y resistente a impactos, lo que hace ideal para golpear, machacar o incluso excavar. Entonces, es posible que los homínidos del Dubai usaran esas herramientas óseas para romper otros huesos y extraer la médula, para abrir frutos duros o incluso para trabajar pieles. Y esto nos lleva a otra gran cuestión. Si este tipo de tecnología ya existía hace 1,5 millones de años, ¿qué pasó después? Pues que a pesar de que este hallazgo demuestra que los homínidos ya sabían fabricar herramientas de hueso en el pleistoceno temprano, la evidencia posterior indica que esta tecnología no se volvió común hasta más de un millón de años después. ¿Por qué? Pues hay varias hipótesis. La primera es que las herramientas de hueso pudieron haber sido usadas solo en contextos específicos como en sitios de procesamiento de grandes animales y por eso su presencia en el registro arqueológico es limitada. La segunda es que quizás la piedra seguía siendo más eficiente para la mayoría de tareas y el hueso se usaba solo cuando no había buenas fuentes de piedra cerca. Y también es posible que haya un sesgo en el registro arqueológico, es decir, que en realidad los homínidos usaban más herramientas de hueso de la que hemos encontrado, pero muchas no se han conservado porque el hueso se degrada más rápido que la piedra, sea cual sea la respuesta. Lo que está claro es que este descubrimiento nos obliga a replantearnos muchas ideas sobre la evolución de la tecnología en nuestros ancestros. Pero ahora bien, ¿quiénes eran estos homínidos? Porque hay algo que debemos aclarar. En aquella época, los Homo Sapiens no existíamos. Entonces, ¿quién fabricó estas herramientas? Como te he adelantado, el yacimiento del complejo T-69 en la garganta del Dubái está fechado en 1,5 millones de años atrás. Y en esa época, varias especies de homínidos coexistían en África. Y los principales candidatos a haber fabricado estas herramientas son, primero, el Homo Erectus, una de las primeras especies en tener un cuerpo parecido al nuestro, con piernas largas adaptadas para caminar largas distancias y un cerebro mayor que el de sus antecesores. Después está el Homo habilis, un homínido más pequeño y primitivo, pero con la habilidad de fabricar herramientas de piedra. O también, pudo ser el Paranthropus boisei, una especie robusta con mandíbulas poderosas, tradicionalmente considerada más especializada en la alimentación que en la fabricación de herramientas. Eso sí, la mayoría de los expertos apuntan a que Homo Erectus fue el responsable de esta innovación tecnológica. ¿Por qué? Bien, porque ya se sabe que Homo Erectus fabricaba herramientas de piedra más complejas que sus antecesores. Además, porque su capacidad craneal era mayor, lo que sugiere una mayor habilidad para la planificación. Y también, porque en otros yacimientos contemporáneos de Homo Erectus se han encontrado restos de actividad que indican comportamientos más sofisticados. Sin embargo, no podemos descartar que otras especies también experimentaran con el uso de huesos como herramientas. Este descubrimiento refuerza la idea de que la innovación tecnológica no fue un fenómeno exclusivo de una sola línea evolutiva, sino que probablemente varios homínidos desarrollaron estrategias similares en diferentes momentos y lugares. Ahora bien, para entender mejor a estos homínidos, hay que imaginarse cómo era su entorno, porque la garganta del Dubái hace 1,5 millones de años no era un lugar seguro. Era un mundo habitado por elefantes primitivos, hipopótamos y cocodrilos en los ríos y lagos, leones y hienas gigantes, y sí, mucho más grandes que las de hoy en día, además de otros homínidos que posiblemente competían entre sí por los mismos recursos. Para sobrevivir en este entorno, los homínidos necesitaban herramientas no sólo para carroñear, sino también para procesar carne más rápido antes de que otros carroñeros llegaran, también para romper huesos para extraer la médula o incluso para defenderse. El hecho de que estos homínidos desarrollaran herramientas especializadas sugiere que ya tengan estrategias bien definidas para explotar su entorno y mejorar sus posibilidades de supervivencia. Y como te he comentado antes, esta tecnología no se convirtió en la norma en aquel entonces. La idea de usar huesos como materia prima reaparecería mucho más tarde en la historia, en yacimientos de hace unos 500.000 años en Europa y Asia. Se encuentran herramientas de hueso más frecuentes y para el paleolítico superior hace unos 40.000 años. Los homo sapiens ya fabricaban herramientas de hueso increíblemente elaboradas, como agujas, arpones y puntas de lanza. Y esto nos hace preguntarnos, ¿fue la fabricación de herramientas de hueso un experimento aislado en el tiempo o una idea que iba y venía en diferentes épocas y culturas? El hallazgo en Olduvai nos dice que la innovación tecnológica ha estado presente en la historia de la humanidad mucho antes de lo que creíamos. Y que la creatividad y la capacidad de adaptación han sido nuestras mayores herramientas desde tiempos remotos. Y nada más por hoy. Hemos visto como un descubrimiento revolucionario en la garganta del Dubái ha cambiado lo que sabíamos sobre nuestros ancestros. Antes pensábamos que la fabricación sistemática de herramientas de hueso solo apareció hace unos 400.000 años en Europa. Pero ahora sabemos que los homínidos en África ya dominaban esta técnica hace 1,5 millones de años. Y esto nos plantea otra pregunta clave. ¿Cuántas otras innovaciones del pasado aún desconocemos? El descubrimiento del complejo T69 nos muestra que el registro arqueológico es solo una pequeña ventana al pasado. Si esta tecnología ósea pasó desapercibida durante tanto y tanto tiempo, ¿qué otras innovaciones podrían haberse también perdido? Y aquí es donde la arqueología sigue siendo clave. Cada hallazgo, cada excavación, cada fragmento de hueso o piedra, nos permite reconstruir la historia, la historia de la humanidad con mayor precisión. Pero para que esto sea posible, necesitamos seguir investigando, explorando y financiando proyectos como este. Este descubrimiento no habría sido posible sin el apoyo de instituciones dedicadas a la investigación arqueológica como el CSIC y la Fundación Palar. También está jugando un papel fundamental en el apoyo a este tipo de proyectos, que no solo responden a preguntas científicas, sino que también nos ayudan a comprender nuestra propia historia y evolución como especie. Porque al final del día, conocer nuestro pasado nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de este descubrimiento? ¿Te imaginabas que los homidos ya fabricaban herramientas de hueso hace 1,5 millones de años? Y recuerda que en los próximos días te traeremos más descubrimientos que te sorprenderán. Así que suscríbete, activa la campanita y dale un buen like que eso nos ayuda muchísimo si disfrutaste de este vídeo. Y también puedes visitar nuestra web fundacionpalar.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.